Osmari, el vicepresidente Maduro ordenó esta tarde el despliegue de las fuerzas militares y de la policía a las calles para garantizar la paz. ¿Cómo se ha sentido la presencia de los uniformados en las calles? ¿Ha habido algún incidente? Por ejemplo, nosotros a través de las redes sociales vimos a una corresponsal de RCN en Colombia que aparentemente en la foto aparece ensangrentada en su cara y que dice haber sido agredida en las cercanías del hospital militar. Hasta ahora es un hecho aislado que ha visto en redes sociales. Cuéntanos un poco. Sí, Ismael. A una vez se dio a conocer el anuncio, de inmediato el vicepresidente Nicolás Maduro anunció un despliegue especial de funcionarios, tanto policiales como militares, en las calles de Caracas y también en el resto del país, como una manera de garantizar la paz y acompañado con un llamado al respeto a la figura del presidente Gochávez y también a sus familiares. Pero en el marco de este evento, de esta concentración de personas, señores del presidente Gochávez, que tiene lugar en el hospital militar, se acercó la corresponsal de RCN, Carmen, Andrea Rengifo, y pues lamentablemente algunas personas en medio de este anuncio que genera reacciones extremas en un país polarizado como este, pues sufrió agresiones tanto ella como su camarógrafo Samuel Sotomayor. Fueron golpeados, ella pues le rompieron un poco la cabeza a golpes, pero incluso otras personas de entre los mismos seguidores del presidente Gochávez la ayudaron también a salir de allí. Pues emociones encontradas, un momento pues que genera grandes emociones en el país y en un país polarizado como este, pues lamentablemente se han vivido muchas escenas de ese tipo, sobre todo contra la prensa, Ismael.